Hola a todos, ¿cómo están? Un día más sean bienvenidos a estos servicios informativos de Radio Televisión Mogán, hoy miércoles 22 de mayo de 2024. Estas son las noticias que ya están preparadas y que más han destacado en la actualidad municipal de hoy. Comenzamos. Comenzamos con una muy buena noticia. El Ayuntamiento de Mogán ha recibido una subvención por parte del Cabildo de Gran Canaria para la difusión pública y el fomento de accesibilidad a la cañada de los gatos. En el Plan Estratégico de Subvenciones de los Presupuestos Generales del Cabildo de Gran Canaria para el ejercicio 2024 correspondiente al Servicio de Patrimonio Histórico de la Consejería del Gobierno de Presidencia y Movilidad Sostenible, se ha contemplado a favor del Ayuntamiento de Mogán una subvención por un importe de 20.000 euros para la actuación denominada Red de Parques Arqueológicos. En este año las actividades a desarrollar van dirigidas a la difusión pública y al fomento de la accesibilidad del yacimiento arqueológico de la cañada de los gatos en el término municipal de Mogán, isla de Gran Canaria, a través de la instalación de nuevos soportes de contenidos, la realización de actividades y la promoción y acercamiento del yacimiento a través de medios analógicos y digitales como el equipamiento museístico en la casa tradicional y visitas guiadas para colectivos especiales. Buenas noticias también en cuanto a formación, la Agencia de Desarrollo y Empleo del Ayuntamiento de Mogán en colaboración con la Fundación Cibervoluntarios quieren impulsar el proyecto INICIATIC que consta de talleres completamente gratuitos dirigidos a emprendedores autónomos que quieren aprender todas las herramientas para digitalizar su negocio. Los talleres se impartirán online comenzando todos ellos a las 11 de la mañana. El primero tendrá lugar el 3 de junio y será sobre comercio electrónico. Le seguirá el de la Administración Electronicae el día 5 y el viernes 7 el de herramientas de comunicación y gestión. También se ofrece una acción informativa sobre marketing online el 10 de junio, sobre ciberseguridad el 12, de Big Data el viernes 14 y sobre presencia web el lunes 17. El programa continuará el miércoles 19 con el taller marketing y redes sociales y el viernes 21 con el de herramientas y gestión para mejorar la experiencia del cliente. INICIATIC finalizará el miércoles 26 de junio con una formación sobre tendencias de futuro en lo que a comercio digital se refiere. Las personas interesadas pueden solicitar más información e inscribirse en la Agencia de Empleo y Desarrollo Local de Mogán situada en el edificio de servicios sociales y también es posible hacerlo de forma telefónica llamando al 928 15 88 00 extensiones 5162 5165 o 5163. El Ayuntamiento de Mogán ha llegado a un acuerdo con cibervoluntarios donde se ha hecho una programación para todo el mes de junio de una programación online para dar formación a todas aquellas pymes y autónomos o gente con ganas, personas con ganas a emprender para un poco hablar toda la parte digital de lo que es el negocio, de cómo meterte en internet, promocionarlo, la parte de seguridad, de ciberseguridad, la parte de comunicación, herramientas que se necesiten, todo relacionado con la parte digital del negocio. En este caso son online, son totalmente gratuitas, arrancan el próximo 3 de junio la primera y estarán durante todo el mes de junio. Para escribirse tienen que enviar un correo a adl.mogán.es o pueden haciéndolo también llamando al 928 15 88 00 extensión 5161, 5162 o 5163. Invitarles y que se animen a participar, trabajar con nosotros y darnos herramientas y oportunidades para movernos mejor en la parte digital. Presten ahora especial atención a aquellos deportistas o aficionados al Fútbol Sala porque ya se han abierto las inscripciones para participar en el torneo de Fútbol Sala que tendrá lugar dentro de las fiestas de San Antonio. Los deportistas o aficionados al Fútbol Sala están enhorabuena. Con motivo de las fiestas de San Antonio se ha organizado un torneo de Fútbol Sala que se disputará en la playa y el pueblo de Mogam. Aquellos equipos interesados en participar deberán abonar la cantidad de 100 euros para poder hacerlo, teniendo como fecha límite el próximo 5 de junio. Para inscripción o información se deberá de llamar a los teléfonos 673 27 95 36 o 629 14 52 98. Esta información está permanentemente publicada en las redes sociales oficiales del Ayuntamiento de Mogam. Y ahora nos vamos hasta el consistorio moganero donde gran parte de los funcionarios del Ayuntamiento han venerado a la patrona Santa Rita, su patrona, la de los funcionarios. Hoy 22 de mayo es el día de Santa Rita, patrona de los funcionarios, y es por ello que gran parte del consistorio moganero se encuentra exento de realizar su jornada laboral. Por este motivo, parte del personal del Ayuntamiento ha preparado un programa especial para honrar a Santa Rita y que llevaron a cabo el día de ayer. Pues decidimos hacer como una ofrenda floral, teníamos siempre un ramito que regalas, suele regalarlo Rita para Santa Rita, la que tenemos aquí en Secretaría, que este año le han hecho un trono, que se lo hizo a Jose, y otro ramo que lo regalamos y lo poníamos aquí en la iglesia, ¿no? Y después hacíamos un picoteo, pues este año hemos hecho lo mismo, pero además hemos pedido un euro a los compañeros para, bueno, para pagar el ramo y para donarlo a una persona en concreto que lo necesita. Vamos a la iglesia, hacemos la ofrenda, y tenemos la música de José Vicente, de Ñito, de Iván, de Pedro Manuel y de todos los que vamos acompañando, y salimos desde el Ayuntamiento cantando hasta la iglesia. Y continuamos con la previsión del tiempo, que por cierto, ayer se lanzaba esa posible prealerta por fenómenos costeros en las Islas Canarias. Estaremos atentos de que no se eleve a alerta. En cuanto al tiempo, pues evidentemente tampoco van a haber muchos cambios de los que ya han habido esta semana, sobre todo en las islas occidentales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde continúan esas lluvias que estos días también estaban bastante caracterizadas. Sí es cierto que se van un poquito más a aumentar, sobre todo en la zona de La Palma, La Gomera y el noroeste y este de Tenerife. En cuanto al hierro, nubes y claros bajan considerablemente las temperaturas y vientos del noroeste, lo que hará que las temperaturas en esa zona de la isla pues se vean especialmente frías. En cuanto a la provincia de Las Palmas, las nubes tendrán bastante presencia de protagonismo, sobre todo en el norte y noreste de la isla de Gran Canaria, quizás un poquito al norte de Fuerteventura y algo menos ya en Lanzarote, donde el tiempo también podrá estar algo inestable, posiblemente también en la segunda mitad del día de mañana, que será cuando empieza a cobrar más fuerza. De resto, pocas novedades hay en cuanto al tiempo general del archipiélago, salvo que bajan las temperaturas considerablemente en las islas orientales y prácticamente se mantiene en las occidentales. En cuanto a la isla de Gran Canaria, pues como pueden estar comprobando, en la parte centro, noroeste y este de la isla será donde más influya esa densidad de nubes que nos acompañarán durante prácticamente todo el día de mañana. También habrán rayas de viento considerables, sobre todo en la zona del noroeste de la isla, algo a tener en cuenta, ya que hasta ahora pues solía ser el centro de la isla quien tenía ese problema durante toda la semana. En cuanto al resto de la isla, pues nubes y claros en la zona sureste, también cabe destacar que el viento será como viene siendo ya habitual en esa zona, bastante característico durante la segunda mitad del día de mañana, y ya en el resto, en el suroeste, predominará el sol, tiempo prácticamente veraniego y si es verdad, que puede que esos fenómenos costeros empiecen a manifestarse. Y en cuanto al municipio de Mogán, pues las temperaturas sufren un cambio considerable con respecto al día de ayer, se sitúa la máxima en 25 y la mínima en 16. En general, las temperaturas tenderán más a la mínima que al alza, excepto en la segunda mitad del día de mañana. De resto, el cielo estará completamente despejado, alguna que otra nube alta que se notará más en zonas de interior y también esos fenómenos costeros podrían empezar a hacerse notar, sobre todo en las costas de nuestro municipio. Con este resumen de la actualidad finalizamos los servicios informativos de hoy, miércoles, ya mitad de semana. Como siempre, desearles muy buena tarde, que sean muy felices y si tardes aquí mañana, a la misma hora con más actualidad. Hasta pronto, no me fallen. ¡Gracias!